Otra vez trabajando con Tune, Mere, su servidor, Feria Flow, Feria. Trabajamos un tema colombiano de desamor y esperamos que les guste. La canción sí se trata de desamor, de seguir con algo nuevo. Nos topamos, llegamos al estudio, checamos una pista que tenía Feria y sobre eso nos montamos. Aquí el que sale en todo el trabajo es Ray, nosotros solamente le metimos ahí un poco de creatividad. Este es un tema, en verdad, algo fuera de lo normal que produzco, es un tipo colombiano que le llaman. Y es algo que viene, es lo nuevo aquí de WFM1, sí, da cargo del servidor, a cargo de Mere, Tune. Este es lo nuevo que se viene, es lo diferente fuera de aquí, siempre buscamos algo que no sea de aquí mismo. Sino que tenga una variación, es su WF, Feria, el de la materia. Sino que tenga una variación, es sobre este guión, es un tipo colombiano de desamor, Gracias por ver el video